Enrique y Agriela 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes para el casal, para ver a baia rumbo. Y es que da la luta esa luna, ¿eh? Preguntadas para el casal, voy a llamar el verdillo gustoso, Elcio Santana. Buenas tardes, casal. Y yo soy bastante, independiente de ser simple, si ustedes encuentran con bastante emoción, esto es regalado en la vida. Entonces, una dica que tengo para ustedes, que la próxima fase de las músicas pasen, que más que pasen, trabajar mucho la musicalidad. Porque lo que voy a hablar ahora, puede servir para muchos casales, como cometer, y a través de quienes pretenden competir. La musicalidad, la música no está solo en la letra, la música está también en la parte fundamental. La parte que la música dice que siento falta de su beijo, fue hasta bonitito. Fue hasta bonitito. Fue hasta bonitito. Fue hasta bonitito. Só que la música no paró. Y ustedes pararon y le dieron beijo. Entonces, si saliera un poco del contexto de danza, si pudiera haber hecho ese beijo danzando, iba a estar bien más dentro de la música. Entonces, hay movimientos que el museo va a hacer, entonces tiene que estar dentro de la musicalidad. Porque mucha gente no sabe cuando a gente... Por ejemplo, hay una nota X en la musicalidad, y el ator sigue no gusta. Ah, pero él pegó todas las batidas. La musicalidad no es solo pegar las batidas. La musicalidad es desde la hora que la música hace... hasta la parte que la música hace... Y hay un casal que danzó, y la música hablaba algo sobre su calzado. Ouvido que él sabe, el número de su calzado, ella hizo una postura de pie y le dieron para el pie. Yo ganhei. Y ella ganó. No sé si ella lo hizo sin querer. Pero se dio certísimo la hora que la música habló. Entonces, fue bacana eso. Porque hay cosas que quien entiende de la musicalidad, percebe. Y quien solo entiende de danzar, solo va a pensar que se tiene que pegar la batida. Es una dica, no es una crítica. Porque la musicalidad no se está errada, no ter o no ter. Só que ella es rigada aquí. Entonces tengo que dar la nota de musicalidad. Entonces fue linda, fue simple, fue bonito. Adorei. Parabéns. Es, Casal. Y cuando es bueno, todo el mundo quiere hablar, ¿eh? Paolo Kleiber. Quiero hacer una palabra para ellos. ¡Vamos a diez! Bueno, hein… ¡Vamos a diez! .. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video